El que perdiera con unas bolas, comparte una pistola, vivir a solas y la felicidad Gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad Romar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo Que sea traducida al entender en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere decir Pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir Es una respuesta, una respuesta a los que solo hacen protesta Y no buscan las puertas los problemas que el planeta enfrenta Cada vez mis canciones son más aburridas para las mentes corrientes Pues ando en una salida al problema del mocoso que ayer me pidió dinero Desde su hogar el cual era un gran cartón en el suelo Por eso no apruebo que me venga un super cantante Si hablarme de paz cuando su lucha no es constante Basta de esforzarte Ya sé que sueno como un fanático Pero esa frase es impiada por mi odio a lo plástico Sigo creyendo que el odio es la religión Y la televisión que adormece mentes en mi nación No es una solución Dar educación a los pobres Si les das una pobre educación Esta es mi canción Tal vez no es la mejor del mundo Pero es la canción que creen que podemos vivir juntos Los blancos, negros, amarillos o rojos Si el color de piel no importa más que el color de tus ojos Hay mucha gente que no entiende que el gobierno No es el único que debe cambiar para aprender este infierno Aquí hace falta leer y usar los cuadernos Y reconocer que la juventud no es un don eterno, no Recuerdo que de niño quise un telescopio Y ver con ojos propios los planetas que nos rodean Que sea para cambiar lo que por mi vendrán y ya veía Que eran policías, drogas, peleas Hoy sueño con un mundo infestado de ideas Ideas que cambien la pobreza que nos apedrea Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro Y en esta ya pase un mundo seguro Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del rumbo Que se ha traducido y lo entienden en todo el mundo Quiero que por segundos la gente compruebe Que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere Que nos ayuden los angelitos, lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblos no hace falta más ninguno En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y locales La vida en nuestros barrios marginales Que sepan lo que es una fe sin ser rico Estudiar, trabajar, sudar sin tener ayuda ninguna O ser robado por un hombre armado en un autobús Para que al menos por un día sientan el peso en nuestra cruz Y rogar a Jesús pa' conseguir cualquier empleo Aunque este sea totalmente contrario a tus deseos Me concentro y veo que una guerra está germinando Pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando El llanto reina y el mañana es rojo Y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos Que nos ayuden los angelitos, lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro, si Nosotros pueblos no hace falta más ninguno Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor Les propongo cambiar el futuro Si aceptan levanten el puño y gritan lo juro Lo juro, lo juro Más duro, lo juro Que nos ayuden los angelitos, lo dudo Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo Por eso les propongo cambiar el futuro Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, no Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor Les propongo cambiar el futuro Si aceptan levanten el puño y gritan lo juro Más duro, lo juro Más duro, lo juro Si, 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 si Ya, despierta Hermano latino, despierta Que el ser humano que se atravese de la inmediata Una revolución se revoluciona con silencio Si, 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 si